FAMOSOS ENVEJECIDOS En este vídeo conoceremos cómo la inteligencia artificial y aplicaciones de diseño fotográfico ayudan a conocer cómo será, o podría haber sido la apariencia de los famosos. El proceso de envejecimiento natural es una etapa natural en la vida de cualquier persona, mientras que en los ricos y famosos este proceso muchas veces es ocultado con maquillaje, cirugías y algunos otros con resignación. La Roca, actor, ex luchador de lucha libre originario de Hawái. Su última película fue Black Adam que quedó floja en taquillas de cine. Talía, cantante mexicana que inició como actriz de telenovelas y está casada con un empresario de la industria de entretenimiento. Salma Hayek, actriz de origen mexico-americano que incursionó en las comedias norteamericanas, hoy es empresaria y vive en Francia. Sakira, cantante de origen colombiano, quien se ha casado con hombres reconocidos actores de Sudamérica y en España con un jugador de fútbol. Ricky Martín, cantante puertorriqueño y actor de series americanas casado con un sirio y padre de dos hijos. Mal Cantoni, cantante de origen cubano que se ha destacado en el género tropical de salsa y baladas en roux con otros famosos cantantes. Mal Mal, cantante de origen colombiano y ha prestado su voz recientemente para reliqui las llamadas que ha hecho todos. Leonardo DiCaprio, actor de telenovelas de grande concursión colombiano, casado con una modelo de promotor con las causas americanas. Katy Perry, cantante de americana, casada con un famoso actor que interpretó un personaje de la película excelente de los amigos. Justin Lindbergh, cantante de origen inglés que se inició en la banda europea Rubenín y Sing, ahora es actor de películas. Justin Bieber, cantante de música de música Rubenín que ahora está casado con una modelo americana y lucha con una enfermedad. James Rodriguez, futbolista de origen colombiano que juega en ligas internacionales del mundo. Elon Musk, uno de los multimillonarios y empresarios de tecnología más exitosos de hoy en día con algunos desaciertos. David Beckman, futbolista inglés retirado ahora empresario casado con la cantante del grupo de música pop. Daddy Yankee, cantante puertorriqueño del género de reggaetón. Camilo, cantante latino hijo del venezolano baladista Ricardo Montaner está casado con otra cantante con la que tiene un hijo y un programa de TV. Bia Ansey, cantante afroamericana que comenzó su carrera dentro de la agrupación de Stanley Child. Ahora está casa con otro rapero y es empresaria. Ben Affleck, actor de cine americano que ha estado casado con varias actrices y cantantes americanas como Yeilo. Ariana Grande, es una de las jóvenes que se inició como actriz de series americanas, y saltó como cantante a la música con cinco álbums a la corta edad de 29 años, está casada y es diseñadora de modas. Kim Kardashian, es una presentadora del reality de televisión con varias temporadas sobre las incidencias privadas de la familia de empresarias en Estados Unidos del campo de moda y belleza. Leónel Messi, futbolista argentino que juega para el club francés, tiene 35 años con un salario de 41 millones, y logró llevar a su selección hasta la final del Mundial 2022. J. Boulbin, cantante colombiano del género urbano y reggaetón que inició su carrera en 2007 con ventas de 45 millones de álbumes. Anuela es un raero puertorriqueño de 30 años que estuvo preso por sospecha de tráfico de armas en una discoteca. Tiene un hijo con la cantante colombiana Karol G. Don Omar es un cantante puertorriqueño que se ha destacado en el género urbano, ha recibido muchos premios musicales y estuvo preso por violencia doméstica. Faroukou, cantante de reggaetón puertorriqueño que se identifica con la religión, ha decidido no volver a cantar su éxito el tema pepas porque incita al consumo de drogas, y optó por su ética. Bad Bunny, conocido como el Conejo Malo, es un cantante puertorriqueño que ha roto récords de venta está soltero, y recién se toma una vaca con después de su gira por Latinoamérica. Elvis Presley fue un actor y cantante estadounidense que inició el género de rock and roll americano lo mezclo con el ritmendblas afroamericano. Sus padres tenían raíces de emigrantes italianos. Neon Linnan fue un cantante que integró la banda Los Beatles en 1962, heredando los valores de justicia y paz de los hippies, se casó con una artista japonesa llamada Yoko Ono, con la que tuvo un hijo antes de ser víctima de un atentado con arma por un indigente desorientado en Nueva York. Kurt Cobain, fue el vocalista de la banda americana de rock Nirvana, se casó y tuvo una hija, presionado por las adicciones y la fama, sucumbió al suicidio en una cabaña en medio de su carrera. Freddy Mercury, fue el vocalista de la banda de los setentas, el Gran Bretaña, inmigrante de Madagascar formó la banda de joven en el género de música disco con otros géneros y ganó y mucha fama en todo el mundo por su estilo de presentación y tono de voz. Se casó con una mujer pero se separó, víctima de una enfermedad. Gracias por ver el video.